Mientras la jefa de campaña de Luis Abinader, Farideh Graful, admite hoy en Televisión Nacional que ella quería seguir siendo senadora, pero que atropellaron el proceso de su partido, mientras el gobierno está nervioso, se le crea un chisme con los motoristas e inmediatamente arma un evento de la nada con los motoconchistas y le ofrecen de todo, hasta impunidad en las vías le ofrecieron. Algún rival político, candidato de oposición, habla de la carestía de vida y el gobierno pone al mismísimo Banco Central a contestarle. Yo nunca había visto un Banco Central en campaña, lo admito. Mientras el Comité Nacional de Salarios está en campaña también, aumentando hoy el sueldo a técnicos del sector de construcción, porque eso no podía esperar el lunes, había que hacerlo ahora, porque hay almas que salvar y votos que buscar. Mientras sucede todo esto, que también hay un chisme con los evangélicos, como votó la República Dominicana en la ONU, supuestamente en contra de los intereses de Israel, y ahora está el gobierno que puso a la Cancillería a emitir un comunicado, porque está nervioso. Mientras sucede todo esto, señoras y señores, el Ministerio Público Independiente ha filtrado uno de los casos más grandes que ellos han iniciado en contra de funcionarios del gobierno pasado. Lo filtraron a los medios. Los abogados de la defensa han tenido que salir a la luz pública a decir, caramba, esto que tenemos años solicitándolo, nos llega a través de periodistas, porque el Ministerio Público no podía esperar al lunes para filtrarlo. Tenía que filtrarlo esta semana. Porque a diferencia de Farideh Jeraful, el jefe de campaña de Luis Abinadera era el Ministerio Público Independiente. Y le advertí con muy buena fe a doña Miriam Germán Brito, que ya ella avisó que se va en agosto, le advertí que pusiera la casa en orden. Porque lo que hagan sus subalternos, se le va a pegar, doña Miriam, cuando usted salga de ahí. Porque aunque usted dice que le da libertad a los fiscales para resolver los casos, los fiscales no pueden violar la ley para perseguir o imputar. Usted misma, a través de comunicaciones que están ahí para la historia, se lo ha hecho saber a sus propios subalternos, por escrito, varias veces, que yo dije en este programa, que podía ser que usted renunciara si se volvía a repetir hechos como, por ejemplo, esos subalternos magistrados o fiscales, como usted quiera llamarlo, incontrolables, que llegaron incluso a atacar la honorabilidad de los jueces. Según usted, en una de sus últimas comunicaciones, a esos subalternos incontrolables, usted le dijo a ellos, usted puede atacar las decisiones de los jueces, pero en buen derecho, no pueden atacar su honorabilidad, no pueden, usted, doña Miriam. Entonces, aquí está todo el mundo en campaña, las instituciones públicas, ahí veo un reportaje de Alicia Ortega, de cómo las raciones del Plan Social de la Presidencia la están entregando en estos días los candidatos del PRM y la Procuraduría Especializada de Delitos Electorales, diciendo que va a investigar, pero dice, a priori, aunque eso no está tipificado en la ley, pero lo vamos a investigar. O sea, ya están diciendo de antemano que no va a pasar nada, porque esa es la misma Procuraduría Especializada de Delitos Electorales a la que se le depositó todo el tollo y desastre que se hizo en febrero pasado con las elecciones municipales y tampoco hizo nada. Nada. Alguien tiene que hablar aquí en este país de lo que está sucediendo, porque es que todo el mundo no se vende. Eso no es verdad, todo el mundo no se vende y no todo el mundo tiene miedo. Señores, este país se ha construido sobre la base de enfrentar a los que abusan del poder. Esa es la historia de la República Dominicana desde 1844 e incluso antes. ¿Ustedes alguien tiene que hablar? Ya que los periodistas lo que están es contribuyendo a hacer documentales políticos electorales del presidente. ¿Alguien tiene que ir con un micrófono y decir, señores, ya basta? Ya va. El humo de poder es demasiado grande. Señores, no se ha contado un solo voto de estas elecciones presidenciales y hay 20 funcionarios del PRM aspirando para el 2028 que ya arrancaron sus proyectos presidenciales y ni siquiera este presidente que tienen se sabe si se va a reelegir. A ese nivel es que ha llegado el humo de poder. El PRM ha cometido todos los errores que pudiera cometer un partido en el gobierno pero ninguno de los aciertos cuatro años y no hay una obra sustancial que tú puedas decir que mejora la calidad de vida de los dominicanos por el contrario se está creando un hoyo financiero que nos vamos a joder todos porque están tomando prestado para financiar gasto corriente es decir para explotarlo en tarjeta en pensiones solidarias para comprar unas elecciones y no contentos con la hazaña cuatro años utilizando la justicia para destruir a su principal rival político esa es la verdad y eso ha pasado en otros países y a esos magistrados que están en eso hay que recordarle lo que pasó con Sergio Moro en Brasil otrora superhéroe de la lucha contra la corrupción y ahora desacreditado tratando de aspirar a posiciones políticas y no consigue nada y cuestionado porque violó la ley para perseguir a un político entonces aquí va a pasar este jumbo efectivo va a pasar en algún momento lo estoy diciendo señor presidente Luis Abinader los liderazgos la calidad de los liderazgos se miden es después que se sale del poder aquí tenemos tres tres expresidentes vivos tres Hipólito Mejía Leonel Fernández y Danilo Medina que ya no firman decretos usted puede medir la calidad del liderazgo de cada uno de ellos claro tiene que evitar el sesgo que se ha creado con uno de ellos con la persecución política tiene que eliminar ese sesgo y después que usted elimine ese sesgo usted analice esos tres liderazgos presidente Luis Abinader pregúntese usted cuando salga del poder si usted va a preservar ese liderazgo si después que usted deje de firmar decreto usted va a preservar algún tipo de liderazgo en este país piénselo muy bien piénselo porque lo único seguro señor presidente lo único seguro es que usted en algún momento va a salir del poder yo espero que sea este año por el bien de este país pero tenga por seguro que siempre se sale del poder y usted tiene que preguntarse quién usted será después que salga del poder usted ha dicho que usted quiere que los recuerden como un presidente reformador qué diablo usted ha reformado en cuatro años dígame usted usted está llamando a un pacto después de elecciones con quién diablo con los partidos que usted intentó destruir va a seguir hablando de reforma tiene cuatro años hablando de reforma y no ha hecho nada y va a seguir hablando de reforma mejor empiece a pensar en lo que va a pasar con usted y su liderazgo cuando salga del poder en lo que va a salir